Buenas tardes, miren, hoy vamos a hacer un pollo guisado y ya queda hecho para mañana. Necesitaríamos tres muslos de pollo, bueno, un muslo más o menos de pollo por persona, no muy grande, una cebolla, tres dientes de ajo, pimientos, cinco zanahorias y patatas. Ahora, vamos a cortar el pollo en dos, cada muslito en dos, cortar la verdura, la barla y cortarla pequeñita, la cebolla también, el ajo también y la zanahoria en rodajas, pelada y rodajas. Así que, cuando tenga todo preparado, vuelvo a grabar, mira, hasta ahora. Hola, ya tenemos todo cortado, entonces vamos a poner en una olla bastante aceite, bueno, bastante, que cubra, nada más. Así, para que, nada más, como la, como el pollo tiene ya su grasita, pues se le pone a este. Se pone a seis, y echamos un poquito. Cuando ya esté más o menos calentito, echamos todo lo que está haciendo. Y que eso cien, hijo, pues no hace falta, no hace falta mucho, porque después se va a cocer. Mientras, estas son las patatas, que tenemos aquí, nos vamos a extascar ya los hamburgueses. Mientras subacimos, nos vamos a extascar, nos vamos a extascar las patatas. Vamos a extascar las patatas, nos vamos a extascar las patatas, nos vamos a extascar las patatas. Quietos, mientras vamos a extascar las patatas. Vamos a extascar las patatas, los hamburgueses. Vamos a atra Y ya está listo y a las zapatas cascadas vamos a pasar un poco no, no hace falta le ponemos el pollo así abrimos un poquito lo ponemos así le ponemos un poquitito de sal pero poquita cosa le ponemos un poco de pimienta y un poquito de colorante entonces esperamos un poquito mientras esperamos un poquito vamos a seguir moviendo le ponemos el poquitito de sal y ahora le echamos agua si va medio litro vamos a desparparlo más o menos hasta cubrir puede que un poquito más de agua le ponemos un poquito más va más o menos 150 mililitros más 650 la ponemos a 6 le atrapamos un poco así y que se haga un poco y cuando esté ablandando ya el pollo vamos a ir pinchando vamos a ir pinchando se le echan las patatas chascadas y cuando estén las patatas le he puesto a 7 y ya está un poquito ablandando en 5 minutos así ya pongo las patatas bueno ya está ablandando así que ponemos las patatas ponemos más o menos que se cubran un poco no creo que haya falta más agua porque ya que quede con un juguito pequeñito que si le echamos más agua no va a quedar el caldito jugosito la salsita entonces y como están chascadas pequeñas yo creo que sobre unos 20 minutos o así vamos a ir moviendo para que se hagan para que se hagan por todos por todos los lados las patatas vale y volvemos en un ratito a ver como está hemos esperado 10 minutos vamos a mover un poco me faltan como 5 minutitos está bastante bien aquí el desastre de hoy que se me olvidó ponerle el laurel pero bueno aún así está rico está rico igual ahora dejarlo abierto para que para que se evapore un poquito más el agua y no moverlo mucho porque ya se van a empezar a romper las patatas esta receta ya está como es para recalentar mañana pues tengo que tengo que dejar las patatas no blandas que se deshagan vale venga estos ya está vale que lo veáis conmigo súper bueno espero que os haya gustado la receta sed felices ay está goteando de la condensación porque no puse la campana para que se me escuchase sed felices tener un buen día una buena noche tener buena salud os deseo lo mejor y hasta mañana que mañana tenemos lentejas ya hasta luego chau